Se está vendiendo este edificio esquinero, construido en un lote de 110 metros cuadrados, tiene 10 por 11, es un edificio de 3 pisos, que en su primer piso tenemos un negocio, un asadero de pollos, tenemos un local con su bodega, con su cocina, con su unidad sanitaria. Estos corredores amplios, donde ustedes pueden ver que se aprecia que se tienen las mesas, está sobre dos vías amplias, dos vías amplias, para que ustedes aprecien que la ubicación de este edificio es muy buena, esto es en la carrera 25 con calle 20 en Yopalca, Sanare, barrio Bicentenario. Estamos muy cerca de lo que es Unicentro, estamos muy cerca del centro comercial donde está el almacén al costo, el centro comercial donde está Éxito, la ubicación es muy buena, para las personas que son locales y conocen un poco más, saben de qué pronto estamos hablando y que el sector es bueno. Este asadero se les puede vender junto con el edificio o se vende sin el negocio. Quiero mostrarles por acá un poco más al detalle. Esto comprende como tal el negocio, todos sus equipos en acero inoxidable. Este video está siendo tomado en la mañana, precisamente cuando no hay público, para respetar la privacidad de las personas. Tenemos obviamente sus neveras, absolutamente todo. Este local está equipado con cámaras de seguridad, con sus televisores. Ahí hay uno, en la parte de afuera está el otro. Ahí está. Eso hace parte del negocio como tal. Quiero que aprecien un poco más aquí el área de trabajo, el área de cocina, todo muy bien organizado. Aquí en esta parte está la unidad sanitaria, sino que no voy a mostrar un poco, no voy a mostrar tan al detalle. Ahí está. Yopal Casanare, carrera 25 con calle 20. Las personas que de pronto quieran pasar a mirar el negocio, de pronto saben que es el punto. Observen por acá. Esta es la bodega. Es una bodega de almacenamiento bien amplia. Recuerden que en construcción tenemos aproximadamente 360 metros cuadrados. El lote es de 110 metros cuadrados. Escúchese muy bien. Las personas que necesiten de pronto mayor información, el número que va a aparecer a continuación, es del propietario. Se van a llamar directamente al propietario y hablan con él. Él está pidiendo únicamente de pronto hacer un negocio con dinero, no con permuta ni cambios. Él está pidiendo 500 millones de pesos sin el negocio del asadero y los pollos. Pero si quieren también el asadero, se les vende con 600 millones de pesos. En 600 millones de pesos. Para que lo tengan en cuenta. Este asadero, ¿qué les puedo contar? El asadero tiene aproximadamente unos 30 años de tradición, de acreditación. Entonces, para que tengan en cuenta un poco más eso. Ahí está. En Yopal, carrera 25 con calle 20. Los que quieran pasar, barrio Bicentenario. En toda la esquina. Es muy conocido este negocio acá. En el segundo piso de este edificio, contamos con este apartamento que tiene dos habitaciones. La sala, el comedor, la cocina, el área de lavado. Quiero que ustedes lo aprecien un poco más detalladamente. Y a continuación, también les mostraré el tercer piso. Y a continuación, también les mostraré el tercer piso. Este es el tercer piso del edificio. Aquí vamos a enfocar lo que es uno de los apartastudios. En este tercer piso tenemos dos. Dos apartastudios. Cada apartastudio tiene una habitación, el baño, la sala, el balcón y demás. Los servicios públicos para cada piso son independientes. Como dije en el primer piso, quien necesite mayor información, el número aparece en pantalla directamente del propietario. Los que deseen negociar, pasar a ver, agendar cita, etc. Ahí está a su disposición. Gracias por ver este video. Le pido el favor que me comparta este video con los que más puedas. Y antes de irte a otro video, deja un buen me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!